Dime cantinero, tú sabes de penas, a los cuantos dragos me olvido de ella. Me voy a poner mi sombrero. Me arrepiento, me gana el coraje, fue la decepción más grande que he tenido. Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido. Dime cantinero, tú sabes de penas, a los cuantos dragos me olvido de ella. Ella me cambió por unas maneras. No quiero volver, mejor que no vuelva, porque ya no quiero saber de su vida. Recordar sus besos solo me lastima. A través del vaso yo la sigo viendo, porque como loco la sigo queriendo. Tengo mucha prisa por ir a buscarte. Luego me arrepiento, me gana el coraje, fue la decepción más grande que he tenido. Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido. Dime cantinero, tú sabes de penas, a los cuantos dragos me olvido de ella. Ella me cambió por unas monedas. No quiero volver, mejor que no vuelva, porque ya no quiero saber de su vida. Recordar sus besos solo me lastima. A través del vaso yo la sigo viendo, porque como loco la sigo queriendo. La sigo queriendo. Dile, dile, dile. Mi amor, dile, dile. Dile, dile, dile cantinero, dile cantinero, dile cantinero, prefiero morir de una borrachera para pensar en ti. Dile cantinero, dile cantinero, dile cantinero, porque estoy tratando de olvidarla y a mi corazón le da pena. Dile cantinero, dile, dile. Dile cantinero, dile cantinero, prefiero morir de una borrachera para pensar en ti. si por favor, mira como llegamos de crudas sobre todo yo, las más crudas y la otra? chicas Keiko no viene dice Keiko no oye te cuento algo que calor señores y señores que calor mire que belleza mira mira la que muestra maria como su? mira esta hecha para este esta hecha para Málaga y la otra? y la otra? a acostar, a quemarse chicas y nuestro chofer ahí adelante así es que nos vamos con nuestro bus al hotel chicas chicas ya estamos en el bus vi vi donde están mis ladies mis ladies sí vamos vamos un poquito un rato vamos a donde vamos a ir? a terremolinos vamos a terremolinos a terremolinos señores terremolinos terremolinos málaga terremolinos sí vale vale que rico media hora en málaga ya estoy nos espera un champan no? una botella de champan sí con llelo yo no como no tono llelo hoy nadie tiene que manejar hoy día nos dejamos a nuestro amigo que maneje no nos vemos si nuestro amigo es Dr. Oscar el señor que está aquí es nuestro mejor amigo es nuestro mejor amigo ajajajajajaj estoserma está el Entruous ¡yeah! Me recuerda a la americana. Este es el punto de encuentro, ¿vale? Sí. Se entra por aquí, ¿vale? Ya. Este no es usted. Aquí está la playa, mira. ¡Qué guay! ¡Gracias! 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 Sigue. Veamos. Seguimos. ¡Gracias! ¡Se te va a comer caña! ¡Vanos! 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 ¡Qué rico, que ñona! ¿Qué trae ahí? Que te lo comas tú y tú. Yo vivo al frente, se te da cuidado porque voy a venir todos los días. Gracias. Y gracias. ¡Qué rico, mire! Alcohólica de Jiromi. ¡Ay, alcohólica! Hoy día te esborrachada. ¡Ah, sí! Mira la borracha de tu hija. Un poquito nomás, una botella nomás, una botella. Salud. A ver, salud por un buen viaje. Por el paseo, por lo que te tienes que ir. Sí, salud. ¡Qué rico, que ñona! ¡Uy! Pongan la tarjeta, señorita. Pues, prenda, pues, señora. Nuestro paradiso. ¡Uuuh! Pongan la tarjeta, señorita. Gracias. Aquí nosotros sufriendo con el calor, con nuestro vinito, con una tranquilidad hermosa. Mira la pintura de allá. Ah, pero no se sabe que tienes internet, no me sabe, pero si se ha bajado, como la batería que se baja, se apaga solo. ¿De nuevo no tienes internet? Sí, lo que está que se baja es la batería. Mira, esta vez me solito. La batería es la batería. 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 Ya la batería es la batería. La batería es la batería. Una batería es el maestro. Ya, ya se le without. Ya, ya se le daré la batería. Gracias por ver el video.